La Asamblea General de las Naciones Unidas eligió este miércoles al diplomático eslovaco Miroslav Lakak como presidente de la 72ª sesión que dará inicio en septiembre próximo. Lakak, quien funge como ministro de Relaciones Exteriores y de Asuntos Europeos de Eslovaquia, será quien durante un año presidirá los trabajos del órgano. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, felicitó a Lakak por este nuevo cargo y reiteró su responsabilidad para lograr los objetivos que tendrá como presidente de la Asamblea. Felicito cumplidamente al excelentísimo Miroslav Lakak al ser elegido presidente de la Asamblea General. Tengo el privilegio de haberlo conocido cuando presentamos cada cual nuestra visión ante la Asamblea General de los Estados Miembros el año pasado. Y el canciller Lakak siempre ha hecho gala de una comprensión muy clara de todo lo que se hace en Naciones Unidas y un firme compromiso con los principios por los que se rige nuestra labor. Él ha manifestado su convicción de que, cito, el fortalecer a Naciones Unidas es la mejor inversión para lograr el deseo universal de paz, desarrollo, igualdad y justicia en el mundo. Notimex Gracias. 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 Gracias.